¿Cuál es el sueldo? Sí, la verdad que sí, estábamos esperanzados que esto se iba a saldar en agosto, pero bueno, lo patearon un poco y antes del fin de año logramos que nos salden esa cuenta. Sí, la verdad que sí, ya nosotros esa posibilidad en verano de lograr cosas, digamos, ya está, porque en invierno somos, no somos trabajadores de incendios, digamos. Pero logramos más cosas en verano, digamos. Sí, ayer estuvimos acompañando ahí, fue más una casa y un galpón que pastizal, digamos. Así que ahí estuvimos con la gente bombero. Bueno, una cuestión de lo que decía Nico es que se saldó la deuda que teníamos de lo que no habían cumplido en las paritarias del 2019. Bueno, tuvimos todo el 2020 y logramos, después de una larga lucha que costó bastante, que nos paguen esos que nos debían. Pero nada más, digamos. Después lo otro sigue todo igual o peor. También hay que considerar que durante todo el 2020 no tuvimos negociaciones colectivas. Es decir, que nuestros salarios cada vez van sufriendo devaluaciones y el poder adquisitivo cada vez menos. Eso es grave porque vemos que cada vez las cosas se van incrementando más. Es decir, el costo de vida en general se va incrementando más. Los combustibles se incrementan cada 15 días o menos y eso hace repercute en todo, ¿no? Como nadie está ajeno a eso y nosotros tampoco, mucho menos. Y en lo salarial estamos, como toda la generalidad de los empleados públicos de la provincia, en algunos casos se le deben dos meses, parte del aguinaldo de junio y en otros casos un mes y el aguinaldo de diciembre completo. Por lo que desde ATE provincia se sostuvo un paro de actividades hasta diciembre. Y bueno, nosotros estábamos adheridos. No obstante, la seccional Esquel mantiene el paro hasta el viernes 22, hasta este viernes 22. Nosotros estamos adheridos, los que correspondemos a la seccional de Esquel, lo único que estamos haciendo es atendiendo eventualidades ignias como la de ayer, por ejemplo. Pero después no se está haciendo nada más. También esto sumado a este contexto, a este parate que está de hace varios meses. Entonces, es decir, que si no surge ningún incendio, esto está totalmente parado. Y en cuanto a recursos, no hay ninguna diferencia respecto a la temporada anterior y a la anterior. Es decir, no nos han provisto de indumentaria específica, que está haciendo falta, porque la última vez que adquirimos esta camisa, por ejemplo, fue en el 2015. Y desde ahí para adelante se ha ido reponiendo algunos faltantes que han habido, pero no de la indumentaria específica, sino de la fajina, como para salir del paso. Lo mismo que calzado y diversos insumos y recursos que nosotros utilizamos, que son necesarios para el combate a incendios, tampoco hemos tenido... Y hay necesidades de todo tipo, pasando desde todo esto que te nombro hasta lo edilicio. Recordemos que nosotros venimos luchando con esta cuestión edilicia hace un largo tiempo, bastante, más de cinco años. Y seguimos en la misma, es decir, seguimos esperando. Estamos en este lugar, que estos son unos departamentos privados, esto no está adecuado para que funcione una base de brigada, en donde permanecemos largas horas, varios compañeros, nosotros somos una totalidad aproximadamente de 18, 16, y esto no está adecuado, son departamentos chicos, está más para casa habitación, digamos, no es para que funcione como un edificio de emergencia. Y bueno, en algún momento esto se va a tener que saldar, porque Esquel es el centro político referido a lo forestal, y acá está la Secretaría de Bosque, que representa toda la provincia, y no tenemos base de brigada. Es decir, siempre anduvimos de prestado, por así decirlo, de lugares en lugares, sin tener respuestas positivas. Es decir, esto se alquiló para salir del paso, porque se estaba evaluando que nos asignen lo que es la vieja planta de gas, allí frente al cementerio. Eso quedó trunco, ahora creo que ahí tiene más injerencia petro-minera, y bueno, creemos que eso ya... O sea, perdimos la esperanza, sí, perdimos la esperanza de estar en ese lugar, y en algún momento esto se va a tener que volver a charlar, digamos, y nosotros como trabajadores de la brigada Esquel, también vamos seguramente a volver a tratar este tema. No, esto que, bueno, que seguimos en alerta por este tema de los incumplimientos salariales, seguramente en algún momento que baje, que se baje un poco, digamos, la peligrosidad esta del contagio viral, seguramente vamos a reunirnos en asamblea nuevamente, como es nuestra costumbre decir, todas las decisiones que nosotros tomamos como trabajadores las hacemos en asamblea, con la voz de todos y en consenso, ¿no? Y seguramente vamos a estar elaborando alguna nota o algo para enviar, o por lo menos informándonos cómo sigue esto o qué expectativa hay. Aparentemente, de lo que se habla desde AT provincia, es que habría algún ofrecimiento que haría el gobierno, pero nada oficial, digamos. Más que eso no tenemos más información.